os explico cómo redactar o publicar o añadir una noticia en mirakenoticia.com se metéis en la web y justo donde está el logo, que es lo que veis aquí pues a la derecha, justo arriba de los iconos de las redes sociales vais a ver iniciar sesión, le dais y una vez que le deis debéis de poner el nombre de usuario y la contraseña de vosotros y le dais a iniciar sesión empezar a iniciar la sesión y cuando termine de iniciar la sesión tendréis que bajar hacia abajo del todo y vais a ver un área que pone área privada, pues ahí vais a tener una opción que pone añadir al título le dais y os saldrá lo que vais a ver a continuación si os fijáis como el editor prácticamente del Word ustedes lo único que tenéis que que tocar es el título, que tenéis que poner el título el alias del título lo dejaréis en blanco porque cuando guardéis la configuración o guardéis el artículo se pondrá automáticamente por lo tanto, nada más que vais a poner el título las etiquetas, que son los tags de la noticia por ejemplo, si vais a hablar de, por ejemplo, zapatero pues ponéis política, España, zapatero, presidente paro, etcétera bueno, justo a la derecha, aquí vais a ver publicado es destacado y categoría aquí nada más que vais a tocar la categoría que en este caso, si le damos vais a poder ver todas las categorías que hay pues vosotros, por ejemplo, si se habla de de algo de zapatero, pues tendréis que poner España si se habla algo de economía, pues en economía de deportes, pues si es fútbol baloncesto, motociclismo fórmula 1 y así con todo, ¿vale? nosotros vamos a poner España porque vamos a poner que el título es zapatero adelantará las elecciones y ahora, en etiqueta vamos a poner normalmente son siempre cinco etiquetas cinco tags, ¿vale? vamos a poner zapatero zapatero España elecciones política y presidente una vez que esté todo así nos vamos hacia abajo y vais a ver que hay varias pestañas contenidos imagen galerías de imagen vídeo campo extra y adjunto pues de aquí solamente vamos a tocar contenido que es lo que estáis viendo imagen y campo extra ¿vale? antes de hacer el contenido nos vamos a imagen aquí vamos a añadir o a poner nuestra foto la foto de la de portada que queráis que salga en este caso pues vamos a poner una cualquiera por ejemplo esta de María Casa ¿vale? recordar que tiene que ser siempre de 600 por 350 ponemos imagen del artículo que ya lo hemos puesto en pie de foto por ejemplo ponemos José Luis Zapatero José Luis Rodríguez Zapatero adelantará elecciones ¿vale? y ya está de aquí ya está una vez que hayamos puesto la imagen de portada no tenemos que guardar ni nada se guardará automáticamente nos vamos a campo extra y aquí veréis la entradilla y la fuente pues la entradilla es obligatorio poner siempre una entradilla porque es lo que será lo que se se publicará justo después del título ¿vale? pues aquí ponemos la entradilla cualquiera y la fuente también es obligatoria por ejemplo si hemos recogido la noticia del ABC pues pondremos como como fuente ABC y la URL siempre la fuente de origen no ABC.es sino por ejemplo vamos a poner un ejemplo si yo me meto en ABC.es y yo he cogido esta noticia la URL es esta ABC.es barra 2011 6014 barra internacional barra pues nosotros la cogemos la copiamos y la pegamos aquí esa es la URL el enlace de la fuente original no la portada del periódico en sí ¿me explico o no? una vez que hayamos puesto entradilla y la fuente y después de haber puesto la imagen ahora sí nos vamos a contenido y directamente empezamos a escribir ojo no podemos poner ni un color diferente de de las letras que habitualmente lo único que podemos hacer es poner en cursiva o en negrita en cursiva si estamos citando algo que ha dicho alguna persona textualmente y en negrita para resaltar una imagen en sí ¿de acuerdo? una vez que hayamos escrito el cuerpo de noticia cogeremos y le daremos a guardar una vez que le deis a guardar os saldrá lo que vais a ver a continuación tarda un poquito no se preocupéis que es que lo está guardando por eso tarda porque es una imagen etcétera ¿vale? vais a poder comprobar bueno pues aquí arriba pone disculpa aquí arriba pone artículo guardado ¿de acuerdo? por lo tanto resumiendo nosotros vamos a tocar solo el título las etiquetas la categoría vamos a poner vamos a poner aquí el contenido que está aquí esta pestaña después la imagen que será la imagen de portada y el pie de la foto del artículo y campo extra que será entradilla y la fuente ¿vale? que además serán obligatorios y finalmente le daremos a guardar así de simple ¿vale? recordar la imagen tiene que ser de 600 x 350 bueno espero haber podido ayudaros y ya sabéis si necesitáis algo más me escribís un email